No encuentro felicidad No tenemos tiempo, mueve la cadera Sé lo que va a pasar y por eso quema Lo siento mamá, nada como esto me llena Sabemos de sobra que no es tan fácil Pero esas zorras aún están viviendo en Matrix Están rezando todo como mantis En el barrio los pitosos sueñan con ser dandy Pocas primaveras, mucho invierno Busco el diamante primo y no lo encuentro Muchas marcas patan poco cero Se confunden, los ideales van primero Cobra me está mirando de lejos y no problema Aunque duela tú dame el veneno Con ojos en la nuca y sin freno Si me estás pa' lo malo no estés pa' lo bueno Los niños son chanelas como pilla media Volamos más que Iberia Tengo recuerdos en blanco y negro Alivia esta pena o muero de la histeria No te mato de la histeria